Acá estamos todos los camioneros autoconvocados de la barría, somos todos dueños de camiones, acá no interviene ni el sindicato, ninguna federación, nada, acá somos todos dueños de camioneros. Y el reclamo que estamos pidiendo, bueno, el aumento de la tarifa, la rebaja de las gomas, los psicofísicos, las BTB, nosotros que somos todos gente que tenemos camiones medio viejitos, estamos verificando dos veces por año, y una verificación hoy te cuesta 15, 20 mil pesos, y bueno, y eso nos están matando. Y otras cosas que la goma, todo eso. Antes, antiguamente, tenías un viaje a Buenos Aires, te quedaba una goma libre nueva, ahora te queda una recapada. Una goma nueva vale 70 mil pesos, la común, y una michelin vale 110, 115 mil pesos, y una recapada te queda 15. Eso es lo que nos queda en viaje, por ejemplo, a Buenos Aires, como te digo, o a Bahía, lo que estamos viendo. Y nos están matando los insumos, yo pienso que acá el gobierno tiene que apretar un poco y empezar a bajar las cosas, porque ya no damos más, estamos en pérdida, estamos trabajando a pérdida, y vos fijate, tomás nota de los camiones, son todos camiones que andan los dueños arriba, y bueno, y el dueño se tiene que sacar un sueldo para poder vivir. Y hay veces que o sacamos un sueldo, o compramos una goma, o arreglamos una caja, o arreglamos un diferencial, y bueno, y eso es el problema que tenemos nosotros últimamente, que ya no nos está quedando nada. Es una pyme que se está perdiendo, como dice todo. ¿Cuál es la tarifa que maneja hoy en día, y qué aumento están buscando? Sí, las tarifas, tenemos distintas tarifas, porque por ejemplo, a Bahía tenemos la tarifa, a Necochea tenemos la tarifa. Bueno, nosotros lo que queremos más que nada es que nos bajen todos los insumos que tenemos en el medio, que es el problema que más tenemos. Una goma, como te digo, las BTB, los psicofísicos, que a veces a un tipo le tiene que hacer un psicofísico una vez por año, y la BTB la tiene que hacer dos veces por año, en los camioncitos viejos. Y bueno, esas son cosas que nos van matando, que de a poco nos van terminando, y bueno, las tarifas también recuerdan un poco. ¿Este reclamo lo están llevando a cabo en todo el país o en toda la provincia de Buenos Aires? No, en toda la provincia de Buenos Aires, por lo que sabemos nosotros, están parados Bahía, Necochea, Trearroyo, recién nos dijeron que en la entrada de Cañuelas también estaban parando, y la parte de Rosario. Más que nada, nosotros vinimos a hacer un apoyo a la gente que hace una semana que está parando, es un apoyo logístico, o sea, como para que sepan que La Barriga también tiene camiones, y lo que lamentamos siempre, siempre, en los paros es que la gente de La Barriga no se explica, o sea, vos acá ves 20, 30 camiones y en La Barriga hay más de 2.000, 3.000 camiones. Entonces, los demás estarán bien, porque estamos pidiendo por lo que responden. Los demás estarán bien, pero yo ayer estuve averiguando, un piedrero que lleva piedra a Buenos Aires, está produciendo la jornada, 3 por 9, 27, le quedan 5.000 pesos, no sé cómo hacen para vivir. ¿Hasta cuánto van a estar acá, Miguel? Hasta que se termine el palo, hasta que levanten los muchachos de Bahía, de Necochea, de Rosario.